¡Gente sexy que es la mega ria tarotota de YouTube! ¡Por fin llegó el momento! Ya tenemos la convocatoria lista para reunirnos este sábado 11 de noviembre donde vamos a ver la película de Five Nights at Freddy's en el Cinépolis Diana como siempre nos reunimos No he tenido la oportunidad de ver esta película y no había podido hacer esta convocatoria con ustedes por muchas cuestiones personales pero finalmente estamos listos Además de todo vamos a tener sorpresas unos cuantos regalos que a más de uno les va a interesar Una de las dinámicas va a ser un pequeño torneo de Smash Bros. Ultimate en el Nintendo Switch Así que no olvides traer tu juego de Smash Bros. tus controles de Nintendo Switch o tu Nintendo Switch o cualquiera de estas tres opciones para que entre todos nosotros podamos armar las retas y armar un super relajo La convocatoria va a empezar a la 1 de la tarde hora de la Ciudad de México para que podamos echar estas retas nos tomemos fotitos, firmemos cositas y hagamos muchas cosas todos en conjunto porque aproximadamente yo estimo que la película va a empezar como a las 3 de la tarde Y eso no es todo También vamos a tener un concurso de disfraces Así que tráete tus mejores prendas redshockianas de terror para que hagamos este pequeño concurso patrocinado por la gente de XPG Les vamos a estar dando premios a los participantes y a los mejores lugares se van a llevar lo mejor de lo mejor ¿Quieres saber qué es? Tendrás que ir al evento para descubrirlo Y el último concurso que vamos a hacer también va a implicar utilizar la aplicación de Kahoot donde en el cine ustedes van a tenerse que unir conmigo a una cantidad de encuestas y los ganadores se van a llevar otros premios Esta ocasión voy a estar regalando 10 boletos a las primeras personas que me manden un correo demostrándome que me estén siguiendo en mi canal principal Redshocking en mi segundo canal Mr. Redshock y en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Todos los links se encuentran aquí abajito en la descripción y por supuesto también que sigan a XPG en todas sus redes sociales Cuando manden el correo es importante que mandes captura de cada una de las pantallas que te estoy pidiendo Si es el Facebook de XPG que salga y que lo está siguiendo Si es el Twitter también Si es el Twitter de Redshock también O sea, tienen que hacer varias fotitos y con eso los primeros 10 se van a llevar su boleto Si ganes o no el boleto no te preocupes Vente y lánzate con nosotros a ver la película en conjunto para que hagamos una super fiesta Redshockiana en la sala de cine y disfrutemos de la película como ya lo hemos hecho con Super Mario Bros o la película de Sonic Además vamos a traer invitados especiales Parte del equipo de Redshock nos va a estar acompañando así que vente, únete nos Y ya terminando todo este evento Si todo sale bien Yo me voy a ir a ver la película de The Marvels Que es la nueva película de Capitana Marvel Continúa con el MCU Así que si me quieres acompañar también Únetenos Yo voy a estar ahí viendo la película terminando la de Five Nights at Freddy's Pero bueno, entonces nos vemos este sábado 11 de noviembre en punto de la una de la tarde en el cine policiana como ya lo hemos hecho anteriormente Si no sabes cómo llegar al cine policiana no te preocupes Te dejo la dirección aquí en la descripción para que te nos unas y nos acompañes este 11 de noviembre para que festejemos a lo grande y atentos que quizá en navidad hagamos algún otro evento en Chapultepec ¡Gracias! 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 ¡Gracias!